Hace muchos años atrás, precisamente en el año 1981, Juan Pablo II había sugerido que haya una pastoral de salud unitaria que beneficie más a las personas necesitadas, a los enfermos, que sea una pastoral netamente dedicada a la salud. Entonces se ve la necesidad de que últimamente en nuestros hospitales públicos podríamos decir del Estado, hay mucha necesidad espiritual y también mucha necesidad económica respecto a los medicamentos. Entonces se requiere formar voluntarios, o mejor decir, se requiere formar agentes pastorales, los cuales también son agentes pastorales aquellos voluntarios laicos que hacen el servicio al prójimo, vale decir, tienen el espíritu de servicio para brindar su tiempo, su amor, y tiene que ser todo esto voluntario, que le nazca a la persona para ser voluntarios. Entonces qué mejor ellos que como seminaristas o como jóvenes de la iglesia puedan ir reclutando en el tiempo que van a transcurrir, ir captando voluntarios para que puedan hacer este acompañamiento al enfermo en sus distintas etapas. El enfermo en sus principios, en los primeros días de enfermedad, en casos terminales y también en el duelo, el acompañamiento al duelo a los familiares, porque después del duelo muere el enfermo. ¿Qué sigue? La familia queda desamparada, con una incógnita, entonces darle un apoyo, hacerle un acompañamiento, consolarlo, ayudarlo espiritualmente.